¿Cuándo están probando todo? ¿Qué? Sí, están buenos. ¿Cuándo están probando? Es que yo se la ole la verdad. Miren chicos, yo les voy a ser muy sincera. Yo esto jamás a mis 19 años lo había visto. ¿Visto? Perdón, hecho. Que yo me recuerde... ¿Visto o hecho? Hay que ver a tirar. Que yo me recuerde, que yo me recuerde. Que no. Pero sí estamos haciendo un intento porque... Tampoco no hay que quedarnos sentados y decir... ¡Huele a Kevin! ¡Qué bien! ¡Escúcheme! ¡Hermana con usted! ¡Huele a la sentada! ¡Huele a la sentada! ¡Huele a la sentada! ¡Huele a la sentada! ¿Tiene algo que decir la princesa? Porque tampoco yo estoy haciendo el esfuerzo tratando de hacer las cosas bien. Pero en cambio otro agarra las cosas y de un sol. ¡Huele a la basura! ¡Huele a la sentada! ¡Huele a la sentada! No soy como otro porque, ¿sabés qué? Ahí vos no las necesitabas, pero ahorita sí la estamos necesitando. ¡Ajá! ¡Que las sentada! para acá porque te pusiste a ayudarle a la alejada se acercó a la deis y no sé qué te pregunto y no antes me había dicho ya dejen hablar hombre mucha pero cuando vamos a ver mire votó la azúcar pero esto lo podemos hacer con cara o con cara o y leche claro si ahí podemos ir a cortar si tenemos los palos ahí enfrente no la con cara hoy le damos a la vez y una gran pasada mire que desperdiciaron que votaron como el como como poco como choco no tienes que yo verdad como no tiene vaya es el de los shorts de los shorts el de la envoltadita la envoltadita hijo o una bicha falta alguien de la bicha porque todos ya no ya no hicimos bolas a la chiquitina el molino la joana la joana está mal era vieja o como no podría ser la niña no la mamá de ella pero qué chiquito está malito pero no había como no creo bien corta para este joana necesitamos una mujer que tenga una mujer que adotes femenino y sexy y normalmente siempre me quedan chiquitos los tamaños bueno también sí pero no sé yo no te porté para me quedan chiquitos eso nunca lo aprendí en volver jamás no pereas es que tiene de la café es plena con las dos cocas la cantidad aproximada de azúcar en una coca-cola esto mira vaya aproximada a alguien sexy la joana la colombiana como siguiente paso le mostraré cómo envolver un tamal como siguiente paso sexy por favor más sexy más arriba hacer mujer esta gente me quiere hacer mujer ya déjenme estar con las cosas muchachos vaya 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 así que si yo siempre le dije así 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 le va a salir de la forma de la misma y hombre deje de seguir a su maleta y pelos le mostraré cómo se envuelve un tamal ponemos la masa en la hoja la enrollamos acá luego agarramos otra hoja y lo doblamos de esta manera sexy mente sexy mente como siguiente paso ya me quito la inspiración 123 como siguiente paso agarramos la cuchara agarramos la masa y lo colocamos en la hoja luego pasamos al siguiente paso de envolverlo luego agarramos otra hoja y lo terminamos de envolver y así es como queda un tamaño y así es que tenía que grabar con la ponía y por eso es que yo me quité y una de mis grandes ideas y porque no hizo otro porque no hizo otro nuevo a ese después va con otro ok vaya entonces es el hecho muy poquita masa para y quedó muy mal amarrado verdad y la idea de la guana se ríe como que está por nunca si no mi primer pregunta mal mire por mi chiquito le quedó más sexy y un poquito más rápido y desde último lo va a poner aquí el tamalito y usted va a poner a un lado y mejor para que después enfoque todos los tamales así bien bonito vaya quítate chugar quítate voy a empezar de acá y luego allá uno esperate esperate que levante esperate que él levante el teléfono para que empecemos 1 y 2 3 como el siguiente paso agarramos la cuchara agarramos masa y luego pasamos a envolverlo agarramos otra hoja y se lo colocamos pero que quede zócaro y así es como queda un tamalito a comer la joana como que raro verdad esto es lo mejor que he visto hasta hoy como noche la joana más que le van a amargar el más que le van a amargar en la masa la pobre bicha no porque así hay que meter el diseño es que ya lo marcaron ah bueno ya huela mire huela como ha cambiado vamos a ver Daisy 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 ah no a él no le gustan de camioneta que se va a bajar de esa gran trocota Lulo ya lo vi con el sombrero yo tengo ojos de aguila nulo el sombrero la silueta desinfle la panza no me acuerdo yo ya lo tengo está choco fíjate que ando para el otro lado está nulo quien será bajar de esa gran trocota quien será bajar yo apuesto yo tengo ojos de halcón huela como ha cambiado Lulo huela mire que viene con todo ah ahhh caponi baboni baboni caponi el es el que hizo el colage de los 6 él lo hizo yo no sabía mi instagram que onda que onda aquí les traigo esto gracias mire Un beso quiere esta bicha No, esto yo lo hice No, es que él hizo el collage No, por eso, pero dijo el chele que él había hecho Ah, el chele, el chile Ah, el chile